Muy buenas a todos gente que tal es ahí, yo soy Mr. Guatí Y bienvenidos a mi canal, estamos aquí en Marvel Avengers Que continuamos después del capítulo anterior Con Kate Bishop y los demás Que vimos que había una cosa con A.I.M. y Mónica Y estaba como un portal extraño Y estaba ahí Clint, vale Estaba ahí, de repente Y tenemos que ir ahora directamente A El Hormiguero Estamos a 53% de esto, vamos con el Capitán América Me he cambiado todos los trajes antes de comenzar Porque digo, así lo tengo ya hecho, ¿no? Para el capítulo de hoy Y bueno, pues eso Tengo a él Somos estos, nosotros Y los demás son He cogido a Kate Bishop, otra vez He cogido a Iron Man Oh, ¿o quién? A Hulk, he cogido a Hulk A Kate Bishop creo que sí Y a Miss Marvel, puede ser, ¿eh? Ah, no estoy seguro Ahora lo veremos Hank Pink, mira, Kate Bishop está ahí Excepto Leia Leia no lo cambió, es verdad Se ha movido Había investigado antes el concepto Pero hasta ahora Nadie se había atrevido a ponerlo en práctica Vale, ¿es el origen de las perturbaciones de Taquiones? Lo que sea que estén enviando por el tiempo Sí Y si no los detenemos Las tormentas acabarán por desgarrar la realidad Es decir, el tiempo Se hundiría sobre sí mismo Bloquearán la seguridad en cuanto entremos Pero tengo una idea Crear otro puente temporal Pero es que no me has oído decir Desgarrar la realidad Jugar con el tiempo es mala idea Exacto Doctor Strange Cuidado, ¿eh? Si sacamos a Kryn de la línea temporal Y quitamos a Mónica de su yo del futuro Separarán las tormentas Sigue siendo jugar con el tiempo Pero podría funcionar Necesitaré algunas cosas ¿Y sabes qué? Es posible Es posible, es posible Vale Ahí está Somos el capi Primero necesitamos todo lo que puedas conseguir De los planes de Mónica Planos, grabaciones, lo que sea La información de S.H.I.E.L.D. Apunta A un centro de IMA en Siberia Vale la pena Me gusta mucho, blanquito Se llama Barras y Estrellas, tío Molan mucho Eh, vale Entonces ¿El de Vaya? A la Mesa de Guerra O O aquí ¿Verdad? No, aquí Ah, bueno Se me lo pone ahí Que use la La Mesa de Guerra Me lo pone directamente Así que vamos a ello Y que misión es Por aquí Tundra Nevada Otra vez Vale Infiltrarnos en IMA En Siberia Para robar los planes Los planos, perdón Del puente temporal Y el puente temporal Cuidado Que nos ha dicho Que puede perturbar el tiempo Y eso ya sabéis Que le pasa Por cierto Llevo camiseta del Capi Llevo camiseta del Capi Por eso Me lo he puesto ¡Ey! No 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 quiero ser Kate Quiero ser El Capi Eso es Y si de compañera A Kate Vale Ahora sí, ¿no? El Capi Hombre Mira Es que si nos hemos puesto Por algo, ¿no? Vale Eh Viuda ¿Viuda? No ponía la misma A ver No, no, es igual Ya están los trajes Que he cambiado Será mejor No queremos que Imano Se interrumpa Mientras desvirlamos Los archivos Otra vez A un sitio Frío Y Capi Capi Serio Capi está dispuesto Es un soldado Es un hombre de bandera Míralo, míralo, míralo Cómo se prepara ¡Dios! Estamos ready, eh Sí señor Si queremos entrar Sin dar la alarma Vamos a tener que robar Credenciales Detectivo y privado Estoy interceptando Las comunicaciones La patrulla Delta Se ha perdido En una ventisca Les esperamos Y volvemos Rápido Rapaccini quiere seguridad Adicional en el centro De información Me gusta este traje Aquí en la nieve No sabía que iba A venir aquí O sea, bien, bien Localiza a la gente Vale Vamos ¿Dónde? Enfrente Acaba con ellos Antes de que avisen A los demás Regístrales los bolsillos Ya de paso Vamos Esa es una habilidad nueva Otra Bum, bum, bum Vamos Va, no he podido Bueno ¿Quién más? Fuera Toma ya, chaval Toma ya Eh, mola mucho el Gapy, eh Mola muchísimo, tío Vamos para allá A ver Uh Vale Vale, bien, bien Pum, chaval Vale Vale, vale Vale Vamos a usar La ulti esta El de arriba Que diga ¿Hay más? No Vale Pero hay que entrar aquí ¿Cómo entro para coger esto? Ahora es igual Eh, por ahí Bueno A ver si puedo Y si no puedo Ah, mira Ah, mira Por aquí No Pues, ah, mira Vale Y el otro Da guay No vamos a perder el tiempo Vamos Un momento ¿Sabes lo que era Está guapo De hacer El Gapy Eh, que al caer Que rodase Al caer Al hacer esto Bum Y rodar ¿Sabes? Hubiera molado Ostras Estos son los que explotan Vale ¿Y qué? Vale Nada, nada Corre, corre, corre Buah Jeje ¿Hay más? Vale Vale Vale, hay que subir Vale, hay que dar la vuelta ahora Yo también, la verdad Fuera 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 Que pim pong Fuera Que pim pong Fuera Que se te sale la camisa Fuera Vámonos Por allá Ja Pum Vale 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 Subimos Subimos Toma por saco Bien Vale Vale Fuera esto Vamos Elimina No sé No sé por qué He hecho eso Eso era una, ¿no? Creo que sí Eso era un combo nuevo Vale Interactuar con el terminal Para descargar los códigos De acceso Más adelante hay un bosque Atraviesenlo y llegarán al centro de información de Ima Me pregunto ¿Qué esconderán? Ima quiere caer bien al público Cualquier cosa que pueda resultar controvertida La esconden Tenemos que volver Por donde hemos Venido Ah, por aquí ya está Soy América Su Perfecto Ahora a correr A correr A correr Como soldado Buah Mola mucho Imaginaos Un buen juego, tío O sea, eh Que no es malo, ¿eh? Este juego Al menos para mí En cuanto a combate y tal Está muy logrado Para mí Otros Podrán opinar diferente Y en cuanto a Al diseño De misiones ¿No? Que es muy repetitivo y tal Solo pelear, pelear, pelear Pero, oye ¿Qué quieres? Si eres un superhéroe ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres? Vale Ya saben Madre Madre ¿Qué quieres? ¿Sabes? A mí me A mí me mola A mí Oye, eh Que mi gusto Es diferente Vale Cojo Toma A que no le guste, tío Que no lo vea Se acabó Se acabó A que no le guste Que no lo vea, tío Vamos Les habríamos hecho Tragar nieve A lo tonto ¡Bum! ¿Se darán cuenta? Nah, para nada ¡Reunido! ¡Ah! Vale Vale Eh, voy a usar Voy a usar esto Vale Por la vez Ah, vale Ha sido Al otro ¡Bum! ¡Uf! Me ha pillado La onda expansiva Ahí está Lo aturdío, eh ¡Qué buena! Y otra vez Y un pedazo de aquí Vale Vale Eh, ¿por qué no? Se protege Se protege, eh Vale Es que mola mucho, tío El capi mola muchísimo Vale, ¿ya? No hay más No hay más No chilles Unidades de 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 Venga Para dentro Un ascensor, ¿verdad? Venga, va Sí, es un poco repetitivo, ¿no? Venir aquí, una estación, bajar, no sé qué Pero hay cosas nuevas Como eso de ir para arriba Y hacer cosas En adiós El ascensor Me quedo solo Pero, oye A mí me gusta, sinceramente Al que no le guste No digo que no O sea Que votéis Mis vídeos Como negativo Al que no le guste Si no Que no le guste El juego Que no lo vea Y Y Ya está Pero a mí Me mola Sin más Se acabó Vale Estamos listos Vamos Sobre todo eso La variedad de ataques También es Es brutal, tío Y las habilidades Y todo Un elemento X Ese nombre Lo conozco Un proyecto misterioso Reparamos en un Por el demorcado Seguimos a saber Qué es esto Pum Vale Toma, toma Toma Vale Lo desperdiciado Puede ser Puede ser Hay que ir corriendo Al centro El punto de acceso Debería estar En el centro De la sala Ok Un pirateo Por proximidad Me dará acceso Al sistema Pero deben Permanecer Al alcance Vale Vale Cuidado Cuidado La granada Vale No pasa nada Que salva eso Jervis Este centro De información Tiene una fuerte Seguridad Me temo Que tardaremos Ah, he fallado Tío Que ya hacerlo Para el otro lado Vale Buenísima, eh Ya está Eso ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos Ostras, tío Dos veces La cara Bueno, bueno ¿Te vas a matar? Buah Ya ves Tío Qué locura Me falta poco Vale Vale Uh Vale Vamos Ahí está Un 1% Vale Cargando virus Al servidor Borrando registros Recibiendo los planos Vale Tenemos lo que necesitábamos Salgamos de aquí Detrás de ti Bien Bien Detectivo de privado Detectivo de privado Hecho Me ha costado Un poquito Un poquito Un poquito Vale Vale Hemos metido un virus En el sistema Continuamos ¿Todo lo que esperabas? ¿Todo lo que esperabas? ¿Todo lo que esperabas, doctor? Es justo lo que necesitamos Es ambicioso Pero deberíamos poder recrearlo Mi gente puede conseguir casi todo lo necesario para construir nuestro propio puente Pero darle energía es otra historia Vale, voy a cambiarle O sea Que no vale con unas pilas alcalinas ¿Pelea? La máquina demónica funciona con camorita Que yo sepa Shield Tiene lo que queda Honor de valiente Puede ser este Estar bien Vale Un punto Voy a usar esto Para romper la La Uh Mola, mola, mola Para romper el La protección Hay que ir A ver A María Gil Vamos para aquí Dentro Hola Continuar con la presura Sí Sí Voy con Toro ahora Hace tiempo que no lo juego Sí que hoy Pues eso, ¿no? Puedo Bueno, me puedo cambiar Aquí Cambiar héroe Voy a poner a Tor Voy a cambiar Estos compas Voy a usar A la view A la view No, no A Iron Man A Kate ¿Kate estaba? ¿Kate estaba? A Miss Marvel Y Y a Kate Venga, va Este es el traje Que había cogido Vale Y tengo que ir A ver A Por allá No, por aquí Terminal de héroes Al vendedor Al vendedor Ah, vale Hola ¿Qué necesitas? A ver Cuéntame Dime Eh, Kate Vision Eh, Kate Vision Creo que puedo Creo que puedo Mejorarle Y ahora sí Vamos para allá A ver A ver si la vemos Si la vemos aquí Situada Aquí Otra vez en la tunda Tío Otra vez aquí Eh Otra Pero son diferentes escenarios Claro 80% Ya de la campaña Jolín Lo acabamos rápido Eh En ¿Qué? ¿Tres vídeos? ¿Es posible? O cuatro Cuatro vídeos Acabamos esta campaña Eh Cambiamos el héroe Que yo quería ser Este Cogemos a ¿Quién era? Kate Sí Bueno Distancia Cuerpo a cuerpo Distancia Cuerpo a cuerpo Distancia yo Otro cuerpo a cuerpo ¿No? Voy a coger al Capi Y ahora sí Eh Hago un poco eso ¿No? Hago un poco de Coger aquí Coger este Coger este Ahí está Mis Mabel Ahora sí Tío Es que no sé por qué Se cogió la viuda Antes cuando Habéis visto que estaba seleccionada Pero bueno Caborita Mira esta armadura Me la he pillado Está guapa Verde Verdecita Mis Mabel y yo De negro Y Kate No la he cambiado El traje aún Lo siento Se me olvida Se me olvida ¡Ey! Es verdad Si no coge a Kate He coge a Capi Kate Bishop Tiene que estar No sé así Entonces Mucha nieve El día de hoy Mucha nieve Tío Vamos con Thor Tenemos que acabar Con el origen De las intervenciones Antes de encontrar La cabuna Vamos a ello equipo La primera antena Está más adelante He marcado el punto De referencia Para que noten La diferencia Están en el lugar De las interferencias Destruyan el equipo De IMA Y eso Corre la inhibición De las señales Sí Hay muchas parabólicas Gracias por la indicación Jarvis Uf Como mola Thor También tío Es que Fijaos Mira Voy a hacer una cosa Voy a darle Ahí el martillo Ahí lo dejo ¿Eh? Y ahora De repente Lo recojo Vale Uuuh Ja ja Buah Me ha reventado ¿Eh? Con la flecha Eh Ahí Fabila Vale Mira Se encargan de esos Voy a activar De este Me tira Vale Vale Toma En toda la cabeza Uf Me ha reventado ¿Eh? Deja de dormir Te en el trabajo Voy No tengo vida Otra vez Tío Voy a coger vida Ya Pero No tengo Que si me canso De ser un genio Pues la verdad Es que no Wow Vale Vale Vamos Se me bogeó un poco El personaje Como estáis viendo Vale Voy a coger un poquito de vida Vale Vale Pues venga va Segunda antena Y la tercera será esa quizá Vale 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 Pero muy rápido Quizá Uh ¿Vale? Va, sube, 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 sube ¿Vale? La B Y ahora la E Corre Bien ¿Vale? Más rapidilla El detector de señales ya está funcionando Vayamos a encontrar el alijo de furia 142 metros Para allá no es Para allá Justo en esta dirección Aquí Y arriba, ¿no? Aquí abajo Allá abajo ¿No? Sí Puede ser, ¿eh? Esto es ¿Veis? Lo sabía Mira, mira, mira El símbolo de Silly y todo Siempre decía que éramos superespías Al fin y al cabo Siempre le meto un guantazo ¿Vale? ¿Ahora qué? ¿Para qué se usa exactamente la caborita? Además de puentes temporales que pueden destruir el mundo No sé, chica Mira la capa, tío Está muy bien Siempre muy hermético con la caborita Te lanzaba una mirada feroz con el ojo bueno En cuanto lamentabas Es muy secreta y peligrosa, ¿eh? Sí Y ahora Ima tiene sus sucias manos en ella Menudo quebradero de cabeza ¿Dónde? Aquí estamos Vale Dos Tres ¿Oleadas? Dos Ah, no Son sectores Vale Hay que ir a por el Número dos Vale ¿Y es abajo o arriba? Yo creo que es arriba Verificación del código requerida a los puestos de seguridad asignados Ese es el tres Uy, ese es el tres ¿El dos qué? ¿Es abajo entonces? ¿El uno? ¿Qué está aquí? ¿Qué? ¿Hola? Ahí está El dos Se va cambiando Vale Se van cambiando ¿No? Perfecto Estoy orgulloso de mí Vale Vamos para allá Corre Corre Verificación del código completado Se recibe personal autorizado para la validación del código en la cámara Vale Estoy yo ¿O qué? ¿O qué? ¿O la vez? Atención Se acerca un hacker Buah, qué desperdicio Jeje Vale, ¿ahora qué? Tener cuidado con el 3, ¿no? Imagino Ah, vale, nos tenemos que quedar aquí Y vigilar aquella zona Y aquella Eh Que hay que estar aquí Que hay que estar aquí Vale Vale, fuera Ni te muevas Solo gano una y otra vez Vale, bien Ahora Más números Más números 2, 3, 5 2, 3, 5 ¿Vale? ¿Y cuáles son? 2 Sabemos que el El 3 estaba por ahí Por arriba Y el 5 estaba Aquí abajo No En el 2 Y el 5 Vale Y está Jeje Continúe ahora Continúe ahora Con la validación Del código En la cámara Uh Qué puntería, ¿no? Hora de la artillería pesada Ya lo veo, ya Uf Uf Dios Ya ves Eh, perdona Perdona, tío Era Iron Man Era Iron Man, tío Le he reventado Con el martillo Vale, ¿quién más? Eh, estas cosas son nuevas No todo va a ser igual, ¿no? Vale Ahora La última Validación Completada Alcanzo nivel 5 Con 5 euros diferentes Tres Es el 2 Tres Uno Cinco Arriba a la vez Oh No, arriba, arriba, arriba Vale Y el 2 Que entonces está Aquí Vale Vale Me voy a ir Aquí al centro Y me voy a quedar Aquí Aquí Además ¿Dónde? Vale, lo veo Oh Oh Vale Voy a usar los rayos Buah Ahora sí Buah Las dos, chaval Buenísima, tío Bien Gracias a ti Por abrirme la puerta Vale Pues voy a abrir este Luego este de aquí Que he visto uno No sé si hay más No Esto Que me sirve Digo yo Ativamos ¿Crees que será suficiente para el doctor? Eso parece Volvamos con fin Fu Estamos activando Todas Ok Ya está Pues Vale Muy guapo Esto de aquí La verdad Lo de los puntos de control A mí me ha gustado mucho A todos Espero que os haya gustado De verdad Muchísimo Muchas gracias por ver este vídeo Recordad Dale me gusta Compartidlo Comentadlo Abajo tenéis las redes sociales Tenéis el botón de suscribiros Ahí está La lista de reproducción Justo ahí Dale a la campanita Para no olvidaros De cuando subo vídeo Y nos vemos En el siguiente Se acabó El vídeo de hoy Muy guapa Esa misión Muy guapa Chao